¡Ajá! 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 ¿Y eso qué es? Fue lo que pregunté. ¿Te gusta mi nueva creación? Lo hice especial para esta ocasión. ¿Cómo se supone que el resto te ayudará a ganar el vuelo? ¿Sencillo? No lo hacen. Lo que se supone que hacen es destruir su estación de tren ultramoderna. Ok, pues vamos a la arena. Voy a conseguir mi último punto y finalizar esto ahora. ¡Ven! ¡Lasimarás a la gente! ¡Pero si pierdo! ¡Samos los maldores! ¡Ya revelan que hay todos los maldores! ¡No saldrá! ¡Ajá! ¡Ese es su suerte golpe en el puño! ¡Pero sabes, me gusta mi espacio personal! ¡Ajá! 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 ¿Es todo lo que tienes? ¿Lata oxidada? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No siento amigo! ¡Pero este es un moleto de pasar! ¡Pero bueno, tengo un duelo que ganar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fueste derrotado, niñito! ¡Ganador! ¡Tal vez hiciste a mi elegante robot conducto radiactivo, pero perdiste tu orgullo! ¡Eh! ¡Espera! ¡No tienes que hacer esto! ¡No! ¡No! ¡Sus máquinas modernas se construyeron para fallar! ¡Ajá de prisa, bueno! ¡La combustión de carbón son los motores de la revolución industrial! ¡Ah! ¡Cuando quieras! ¡Fue la mejor edad de evolución de la sociedad! ¡Al fin! ¡Todo el mundo ve lo inferior que eres en realidad! ¡Continúa, niño! ¡Debes creer el resto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No pensé que tuvieras lo necesario para ser tan honorada! ¡No! ¡Tú pierdes! ¡No! ¡Tú pierdes! ¡Vas a la cárcel! ¡¿Qué? ¡No! ¡Cuéntame! ¡Vené! ¡Soy imperador! Bueno, ella llamará a la policía, güey. Fue de gran ayuda para verla. Nos veremos luego al viento de vapor. Siento que hayas hecho esto. Bueno, haría cualquier cosa para que lo arrestaran. ¡Ey! ¡Ey! ¡No te caes una selfie! ¡Sondríe! ¡Ey! ¡Bórrala! ¡No te caesED! ¡No te caes de el la pata! ¡Es brérno! No te caes de Alpha! ¡Ey! No, no, no. Tiene una etapa en la vida de cada villano en la que destruir, falsificar y robar deja de ser satisfactorio, pues ese es el momento de aprender.